Corazón de las montañas Un volcán que casi estalla Verde mar, aire que respirar Península de emoción Valle del tiempo, el calor En el desierto, huracán Tormenta tropical Paisaje que se siente Ser el centro del mundo El cañón más profundo Mi Ecuador en el alma El puerto que escogí Eres como una cruz en el mapa Una playa secreta Una selva completa Un mundo para mí Un glaciar que aún existe Un manglar que se resiste Presenciar un aurora rural Paisaje que se siente Ser el centro del mundo El cañón más profundo Mi Ecuador en el alma El puerto que escogí Eres como una cruz en el mapa Una playa secreta Una selva completa Un mundo para mí Una atmósfera que protege Y te gira sobre tu propio eje Soy tu explorador Tu explorador El centro del mundo El centro del mundo El cañón más profundo Mi Ecuador en el alma El puerto que escogí Eres como una cruz en el mapa Eres como una cruz en el mapa Una playa secreta Una selva completa Un mundo para mí Que se siente ser el centro del mundo Que se siente ser el centro del mundo El cañón más profundo Mi Ecuador en el alma El puerto que escogí Eres como una cruz en el mapa Una playa secreta Una selva completa Un mundo para mí ¡Gracias!